Programa patrocinado por Serigrafía Jarana ¿Dónde hay habitaciones, Carmen? Es la tercera planta Ardubilo a la derecha hay un agujero y a mitad del pasillo Venga, vamos a hacer una cosa vamos a subir y vamos a hacer ahí la espíritu Venga, Frank, ya sabes ya sabes cómo de llevarla la luz hacia delante darle la luz a este muchacho también que vaya enfocando Venga, ellos dos Venga, suelta la mochila Venga Silencio Silencio Bueno, pues ahí se va Frank José y Francisco y van a experimentar que es lo que ocurre ahí Sí, venga Va a experimentar Frank Francisco y José que es sensitivo va a experimentar qué es lo que ocurre ahí ¿Dónde dice de ella? ¿Dónde dice de ella? Arriba Sí 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 A ver, ¿qué pasa? ¿No queréis que vinieran las mujeres para acá? Bueno, ahora venimos nosotros, ¿nos vayáis a...? ¿Dónde se va a la casa, papá? ¿Lo lleva? Si hay alguien aquí a nosotros, ¿pueden cerrar nuestra puerta? Mira, 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 mira... ¿Están andando por el pasillo? ¿Llego por la caja? ¿Eh? ¿Llego por acá? A ver, ¿vayas a hacer algo o qué? ¿Qué pasa? ¿Que nosotros somos capaces de hacerlo raro? ¿Eh? ¿Contestad? ¿No? 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 No, 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 no. En esta habitación casi hay. No, 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 no. No ilumine, Francisco. No ilumine. Nadie con linterna. Nadie, nadie, nadie. Adentro. Hemos visto un punto de energía. Ha sido una luz así. No, no, ha sido algo que ha pasado para allá, entre las dos ventanas. Ha sido ahí. Yo también lo he visto, pero yo creo que... No, 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 que ha sido... A ver, que ha sido una ráfaga de luz blanca. Por tres ventanas. Sí, sí. Elsa, Elsa y esta. Quita la luz. Añabé aquí está yo la luz, mía. Elsa, Elsa y esta. Quita la luz. Añabé aquí está yo la luz, mía. Elsa, Elsa y esta. Quita la luz. Añabé aquí está yo la luz, mía. Elsa, Elsa y esta. Añabé aquí está yo la luz, mía. ¿Aquí? 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 ¿Alguien con alguien para allá? ¿Aquí? ¿Aquí? Bueno, pues vamos a realizar la última prueba de la noche. Vamos a entrar en la capilla. Aquí se dice que está enterrada la mujer que estaba abajo, ¿no? En la cueva. Dicen, pero bueno. Yo sé que aquí se volvió loco un detector cuando estuvimos grabando. Hace ya un año. Pero sería una energía. Francisco, pon tu detector. Son ya las 4 de la madrugada, aquí en un asuelo. Estamos en la capilla. Estamos observando la capilla de fondo y estamos viendo lo que radian los cuerpos. Por eso digo que la cámara térmica no es algo que quepa engaños. Porque esto, si hay algo, pues se han convertido las paredes de la capilla en roja. Está bajando algo. Asomarse, por favor. Quiero que estés ahí testigo. Mira. Pones aquí, pones aquí. Mira la capilla. Mira. Y os aseguro que cuando empiezo la grabación no está, ¿eh? Mira cómo está bajando. Es lo que han entrado por la puerta. Pero, amor. Esto es increíble. Es que esto... Esto es para verlo. Es lo único que digo. ¿Hay alguien aquí? Hostia que está rojo, ¿eh? Parece el infierno. Fíjate cómo se ha puesto en un momento. Fíjate cómo se está poniendo. Fíjate cómo se está poniendo. Fíjate. ¿Hay una apertura? ¿A ti? Sí. Escucha a mi suerte. ¿Escuchas a mi suerte? ¿Cuántas veces se quemó esta iglesia? Tres. ¿Cuántas veces se quemó esta iglesia? Tres. 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 ¿Estamos molestando? ¿Estamos molestando? ¿Estamos molestando? ¿Estamos molestando? ¿Estamos molestando? voy a hacer un guardastino, si no me estás mandando a callar, estamos en una iglesia vamos a avanzar por aquí vamos a seguir vamos a seguir si, es como si manden a callar, nos va a bajar la voz es que vamos a ir vamos a ir a un auditorio si, Antonio, si ahora me dejáis pasar ¿tienes alguien conmigo? no 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 ¿La estás escuchando? Aquí estamos en uno de los balcones del edificio, ahora cuando estén todos los vamos a mantener en el más completo silencio. Hemos visto que la cámara térmica registró un cambio de temperatura que salía de lo que era el altar de la capilla, algo muy curioso, y luego volvió a su estado normal. Vamos a mantenerlo en silencio y a ver si escuchamos eso. Podéis demostrarnos que estáis aquí con nosotros. ¿Hay alguien que nos está escuchando? ¿Acucha que no? ¿Acucha que no? ¿Acucha que no? Como le echamos aquí... ¿Hay alguno de nosotros que no está creyendo en ustedes? Nada, la espiribó... aquí... Yo creo que es porque aquí esta gente no tenían radio y no conocen ese objeto. Antonio, que a finales ya de 1800 se inventa la primera radio. Bueno, pues nos vamos a ir a un lugar clave donde hay una inscripción muy antigua y ya ahí vamos a probar lo que es la espiribó y si no tenemos resultados, pues paramos ya la investigación. Gracias. 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 La rubia, ¿cómo se llama mi amiga? Te digo a ti, José, que aquí hoy han cortado la energía. Algunos han hablado, escucha hablar. Claro, pero parece como si alguien dijera no manifestarse o un prior de estos que dijera no hablar porque es increíble. ¿Has prohibido hablar hoy? ¿Yo he escuchado o no? Yo también. ¿Quieres hablar conmigo? A ver, el censo ese, polvo, polvo detrás de mí, ¿esa boca? Ya se ha alejado, oye, va a entrar como en las piernas, en las piernas, si yo no soy de arriba, ahora no soy de arriba. Otra vez. En la rima derecha más. Me está tocando algo, ¿eh? Pues el detector de presencia no nota nada. ¿Quieres decirme algo? No, 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 no. Vente, la tiro. ¿Entonces a quién? Dí el nombre. Méteme otro corrazo, como el de la otra vez, si eres capaz. Se escucha algo lejos, ¿no? Despedimos de aquí el programa, os damos las gracias a todos por haber estado aquí y esperemos que en una próxima investigación nos acompañéis. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noche, que han sido ya bastantes horas y nada, esto es lo que hemos vivido aquí, en este lugar, que tiene una carga energética que hoy no lo ha tenido. ¡Gracias! 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 Burograma ofrecido por Asesoría Jurídica Juan Caso Moreno. ¡Gracias! ¡Gracias!